Utilizan vehículos oficiales de gobierno del estado de Guanajuato para irse de fiesta. La tarde del viernes pasado, al menos dos vehículos con rótulos de gobierno del estado, uno de ellos de la marca ABO con placas GJH-858, estaban afuera del bar la oficina, en la comunidad de Cuevas, mientras empleados públicos consumían bebidas embriagantes al interior del mismo. Lo anterior, pese a los últimos casos que se han suscitado con empleados del Congreso del Estado, quienes fueron detenidos por conducir automóviles oficiales en estado de ebriedad. Como resultado, tres personas fueron cesadas de sus funciones en la Casa Legislativa, además se implementaron medidas para llevar el control de kilometraje a fin de prevenir el mal uso de los vehículos. Sin embargo, el gobierno del estado no ha tomado acciones para prevenir que los empleados utilicen las unidades oficiales para fines personales, incluso el ingerir bebidas alcohólicas en los bares de Guanajuato Capital. No es la primera vez que sucede, con anterioridad, en este mismo bar, ya se tenían antecedentes de que, empleados de diferentes dependencias de la Administración Estatal, hacen mal uso de las unidades. Créditos. Publicado por El Sol de Irapuato. Fotos Miguel Martínez. Gracias. Gracias por ver el video.